¡Tarán! ¿Uno nomás? Es más romántico, ¿no? Mi amor, lo he estado pensando bien y quiero volver a las lomas. Ya, ¿y eso? Me da pena tu mamá que esté sola. Tienes un corazón de oro. Ajá. ¡No me toques! Vale, vale. Acá está Pulga, debe haber. Ay, y cucarachas también. No, no. Basta, basta ya. No. Voy a hablar con Lucho. Yo soy la madre de sus hijos, por lo tanto me toca la mitad de todo. No se hiciste abandono de hogar. Mamá, ¿tú de quién lado estás, ah? ¿Quieres dormir acá? Ay, no. Anda, hija. Exige tus derechos de mujer. Sí, señor. Ay, Teresita. Este, por favor, me deja pasar que quiero hablar con Lucho. Mmm, ya. Derechito nomás hacia arriba. Sí, señora. Lucifer es mi prima. ¿Hizo algo malo? No, 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 para nada, no. Es una buena amiga. Me contó que vio por aquí a una persona que estoy buscando. Leonardo Llanos. ¿Lo conoce? No, por acá. Sí, el tío Leo. ¿Quién? Lo que pasa es que tengo una amiga que vive acá al lado. Ella es minusválida, por eso no sale mucho. Bueno, el otro día me presentó a su tío. ¿Y cómo es su tío? Churrísimo. Tiene unos ojitos preciosos. Siempre está de buen humor. Todo lo dice cantando. Él es Leonardo. ¿Me llevas donde tu amiga? Bueno. Ay, Dios. ¿Qué habrá pasado? Buenos días. ¿La señora Rosario Flores? Sí. ¿La señora Rosario Flores? Gracias. Reina. Luchito. Luchito, perdóname por favor. Fui una tonta Me dejé llevar por los encantos del Filiq Pero he cometido un grave error Lo siento, lo siento Pero no me castigue No quiero perder a mi familia Tú eres un hombre bueno Tú eres... Tú eres un hombre noble Por favor, yo sé que podemos arreglar las cosas Podríamos hacer lo de antes Me dejas pasar, Lucho, por favor Está bien, reina, puedes pasar Pero primero necesito que me firmes este documento, ¿sí? Sí, sí, lo que tú quieras, lo que tú quieras Dale Nada como una ducha fría Hola, Peter Ven y cuéntame todo lo que sepas acerca del fantasma de Grace Por fin La corporación Bueno, yo las presento Y ahí las dejo, ¿ya? Porque la mamá de mi amiga me pone un poquito nerviosa No te preocupes Es que es lo que no abre Mejor anda nomás, yo espero ¿Cómo dijiste que se llamaba tu amiga? Está abierto ¡Gracias! Tengo que firmar una orden de comparecencia para hacerme cargo del señor Jorge Reyes. ¡Coki! ¿Coki? ¿Coki? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo pasó esto? Ángel Gaviria le entregó a la fiscal una carta de su puño y letra donde me libraba de polvo y paja. ¿En serio? ¿Dónde firmo, señor? Acá. A ver. Aquí tiene. ¿Dónde instalamos el cuarto clínico? ¿Cuarto clínico? ¿Qué es esto, Lucho? Ten dignidad, reina. Lucho, ¿me estás pidiendo el divorcio? ¿Y encima por abandono de hogar? No, Lucho, Lucho, por favor, no todos cometemos errores, somos humanos. No sé qué pasó. Ese hombre me embrujó, me engatusó, pero por suerte en algún momento abrí los ojos y me di cuenta que no, que tú eres un gran hombre, que no te comparas, que el Félix es un chancay vente al lado tuyo. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Mi corazón. Mi corazón. Yo me di cuenta, abrí los ojos, Lucho, de verdad, me di cuenta que tú eres un hombre bueno, un hombre trabajador, un buen padre. En cambio, ¿el qué? Él debe tener amores por todos los aeropuertos, ¿me entiendes? No, no, no acabemos con nuestra familia, por favor, Lucho. Claro, y, y, ¿quieres que me cree esa historia? Lucho, por favor, créetela. Te lo juro, te lo juro por mis hijos. No, 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 no jures por nuestros hijos, reina, ¿sí? Yo quiero el divorcio, reina, nada me va a hacer cambiar de opinión, ¿sí? Reina Pachas, quiero el divorcio, para eso necesito que firmes ese documento. No, no, Lucho, por favor, no, 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 no. Mira, todos cometemos errores, esto va a pasar. Lo vamos a superar. Yo sé, yo sé que tú me vas a perdonar. Te voy a, te voy a preparar tu sopa seca, te voy a preparar tu pan con jamonada, con tres jamonadas, ¿sí? ¿Me escuchas? Con tres jamonadas. No, Lucho, por favor, no me hagas esto. Reina, firma. Firma. No creas que te vas a salir con la tuya, ¿ya? No, yo soy la mujer de tu vida. Soy la mujer que hubiera trabajado muchísimo por esta familia. ¿Entiendes? No hay nadie en la casa. Esto es bien raro. Mi amiga nunca sale de la casa. ¿Y eso por qué? A su mamá no le gusta. A lo mejor la señora Carmen dejó la puerta mal cerrada y Grace está durmiendo en su cuarto. ¿Qué crees? Debo haberme equivocado. ¡Muchacha! ¡Muchacha! ¿Pero qué hace usted en mi cuarto? Si supieras el significado de responder con una pregunta, te quedarías realmente asombrado, Peter. Si me permite, por favor, estoy en baños menores. La desnudez de tu cuerpo es solo una metáfora de la desnudez de tu psiquis y es allí donde quiero llegar. Ven, Peter, siéntate y cuéntame todo lo que sepas acerca del fantasma de Grace. El alma de Grace descansa en paz. Su alma no vaga errante por este mundo. Lo siento, Peter, pero no te creo una sola palabra. Puedo percibir en el tono de tu voz que mientras tu yo consciente me dice que el fantasma de Grace es solo una invención de mi imaginación, tu inconsciente me dice a gritos que la mujer que se le apareció a tu amigo en el cementerio y aquella que se comunicó con él por celular es nada más y nada menos que el espíritu de Grace. Los fantasmas no existen. Podemos hablar con mi colega Lauren Warren para que te demuestre lo contrario. Ella es una experta parapsicóloga y tiene una mente tan sensible que podría materializar a la difunta Grace en un abrir y cerrar de ojos. Pero qué insistencia era suya. Nadie ha visto un fantasma y menos el de la señora Grace. Ella está... Viva. Lo importante es que toda la familia está nuevamente reunida. No sabes lo feliz que eso me hace. Disculpa por arruinar tu momento de felicidad, Charo, pero tengo que ir al baño. Ay, claro. Yo te ayudo. No, es verdad que el doctor dijo que no puede solo. ¿Dónde está la chaca? El enfermero dijo que debajo de la cama. Pero yo puedo solo. Pero recuerda lo que dijo el doctor. Es que... me da un poquito de vergüenza. Bueno, ella tiene razón. A ver. ¡Coki! ¡Charo! Acá tengo la foto de ella. ¿Quiere verla? Claro que sí. Es ella. Dios mío, es ella. Es ella.